Música Nosotros estamos acá, en el lugar que es de los trabajadores y de las trabajadoras Es un lugar que se ha apropiado a la clase trabajadora y en particular los trabajadores y trabajadores de la educación Música Y tiene un contenido que demuestra lo que somos las maestras, los maestros, los profesores Que tenemos paciencia, que sabemos juntarnos con otro para construir una cosa que colectivamente nos permita lograr el objetivo Música Ha sido un hecho político tremendo, de una enorme trascendencia Que seguramente lo vamos a recordar y será un antes y un después de este proceso de lucha Música Sabemos que los votos que ustedes tienen acá no llegamos Hace falta que convenzan a los otros que ahí están dudando La única forma de convencer es usar la política la más alta de sus expresiones Y nuestras asambleas pueden discutir dos cosas Si hay una propuesta concreta, que ojalá pase eso, porque por eso estamos acá La vamos a analizar, la vamos a discutir Y será lo que esa propuesta tenga, nuestra respuesta Y si no, discutiremos cómo continuamos nuestro plan de lucha la semana que viene Lo hemos dicho muchas veces, no es la primera vez ni será la última Que nos encontramos ante un escenario parecido Un reclamo nuestro que es contestado por el gobierno con respuestas insatisfactorias Apriete con los mensajes del descuento de día de paro Con esto de que se sacan fotos con escuelas vacías, llenas de funcionarios No había un solo crime, compañero, ayer El gobernador inició las clases sin alumnos en las escuelas Tenemos que ser convencidos y acá no termina nada Acá continuamos un proceso de lucha Que será el final cuando todos decidamos colectivamente Que volvemos a las escuelas Muchas gracias compañero, muchas gracias compañera ¡Gracias!